Es un día muy importante y es el inicio del primer proyecto que tenemos de responsabilidad social en esta comunidad, como parte de las iniciativas sociales del proyecto de San Carlos y que bueno, esto impulsa el desarrollo de la comunidad, que es un beneficio para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.